Hola a todos, estamos de vuelta con The Binding of Isaac Repentance, vamos a hacer otro reto diario Todavía no voy a empezar la serie bien, 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 porque quiero empezar un archivo nuevo desde el principio Pero voy a estar haciendo otro reto diario, a ver cómo nos va Partida diaria, no me acuerdo qué personaje es esto Vamos a ver, vamos a dar el reto diario, quién soy, quién soy, no sé quién soy Es Lilith o quién es, ah sí, es la maestra de las mascotas, no La caja de Lilith no me acuerdo qué hace, así que, a ver, vamos a ver qué hace la caja de Lilith Ok, la cajita doblaba las mascotas que tienes, no Ok, sí, ya, tengo tanto sin jugar que no me acuerdo de las cosas No me acuerdo de qué era la especialidad, no recuerdo si sí es Lilith o no, pero sí Sí creo recordar un personaje que está muy basado en mascotas Ay no Ok Acá qué tenemos, la mosquita enojada, por qué está enojada la mosca Mosca enojada, es violenta, ok No se enoje, no se enoje Vamos a tener cuidado con esta flama roja Hay dos cofres con llave, vamos a esperar a ver qué, a ver si encontramos más llaves Ahora, la mosca enojada no sé cómo funciona ¿Se lanza sola? ¿Tiene tanto odio que se va a donde quiere o qué? Parece que sí, parece que se va automáticamente a donde están los enemigos Y empieza a rodar por allá Una pastilla, no sé si comer pastillas o no, porque la vez pasada me fue bien con pastillas Pero no siempre es buena, no siempre es buena idea tomarte las pastillas Vamos a ver qué pasa Más vida, perfecto Ok, tuve suerte Podría agarrar ese corazón si tuviera una bomba Vamos a ver qué más hay en los otros cuartos antes Orgullo Vamos a doblar nuestras mascotas para orgullo ¿Te crees mucho orgullo? Parece que la mosca enojada hace buen daño Luego tenemos el libro de anarquía, que creo que sacaba bombas o algo así Eh, no Creo que Lily depende mucho de su cajita de doblar bichos, así que más vale llevárnosla Vamos a ver Eso, eso Saca tu odio Saca tu odio, mosca enojada Destruye a mis enemigos Ok, abajo está el cuarto del sacrificio No sé si ir al cuarto del sacrificio, porque luego pierdo mi vida Así que... ¿Y acá arriba? Ah, es uno de estos cuartos de reto, ¿verdad? Ok Ah, no, es donde estaba... Ok, orgullo Ahora, ¿dónde estará el cuarto secreto? Parece que puede estar acá en medio, ¿no? Voy a desperdiciar una bomba aquí, a ver Nope, no estaba ahí ¿A poco podrá estar a un lado de un cuarto de jefe? A ver, me voy a arriesgar con uno de estos cofres Izquierda o derecha, izquierda o derecha Voy a lanzar... ¿Qué lanzo? No tengo una moneda ni nada acá Yo estoy perdiendo tiempo del reto No sé si se pausa el tiempo mientras detengo esto No tengo monedas aquí Ah, no, sí, sí tengo monedas acá A ver Una pequeña monedita O sea, si cae cara, la derecha Si cae sello, la izquierda A ver Cayó... Cara ¿Qué dije que era cara? ¿La derecha o la izquierda? Ya ni sé cuál dije Creo que dije la derecha, ¿verdad? Bueno, ahí está ya Tenemos más bombas Vamos a ver si es cierto que está aquí el cuarto secreto No No Se me hace que no puede estar a un lado del cuarto de jefe Así que sí se me hacía raro Lo que sí se me hacía raro es que no esté ahí Entonces estará acá arriba Tampoco No, nomás estoy perdiendo mis bombas Ah, no sé Tanto drama que hice con la moneda Y para nada Ah, esta es la tienda No tengo dinero Vámonos O acaso no tengo dinero A ver Eh, no tengo dinero Tengo el recuerdo de que siempre te dan dinero los de la tienda Pero al parecer no Duque de las moscas No tengo mi doble Mi doble bebecito Así que Igual la mosca enojada parece que es demasiado buena Apenas toca al jefe y le baja toda la vida Perfecto Tenemos el coágulo Hace más daño y alcance Vámonos Vámonos que ese reloj me está dejando muy atrás No soy fan de ir tras el boss rush Me gusta más ir tranquilo Maldición de la oscuridad Oh no Se está quemando la casa mamá Y aparte que se está quemando está todo oscuro Vamos No vi el objetivo del reto Hasta donde tenías que llegar Porque me acuerdo que hacía retos diarios Y te decía que fueras hasta mega satán O algo así Estaba corriendo de mi propia mosca Ok, ese cuarto de abajo No Se quema la casa Auxilio Me deja flamas en el piso Esta canción creo que también me ha gustado Si la recuerdo Pero de repente lanza lágrimas rojas Y a veces no Está cerrada esa puerta Creo que tengo que estar lastimado Ok, vamos para acá arriba Ten cuidado Ten cuidado Con estos saltarines Me acuerdo que eran unos enemigos que saltaban Y te caían encima Y ni te daban tiempo de reaccionar Al menos en el original En este no sé Mosca, enójate más y pégale a mis enemigos Ok Caratrol Cerque de acá Un cuarto de estos Y no tengo llaves Me la gasté en un cofre Por eso siempre tienes que tener al menos una llave contigo Si no Ocurre la tragedia No traigo daño No traigo nada de daño La mosca enojada No se enoja lo suficiente Pégales Y ahí está la llave Perfecto Vamos a ver que sueltan acá En el cuarto del tesoro No revisé el video anterior Si se escuchaba muy fuerte Los teclazos que doy Con el Que tengo el teclado mecánico No sé si se escucha muy fuerte Perfecto dinero Ese es el frijolito de cuando te pegan Te hace daño O cuál es Si Ya van dos retos diarios Que sale la flatulencia Al contacto De una O sea Seguidos Dos partidas con el frijolito A Satan no le gusta ese frijolito Porque lo matas con eso Y no huele bien Ok Vamos para acá arriba Están los diglets Diglets Vamos pégale Es medio raro acostumbrarte A que las lágrimas No las tienes tú Las tiene el bebecito Y pues no Ya rompí todo Esos no los he visto Son nuevos Que se están quemando Y mientras más se queman Se enojan más ¿O qué? Ah Ok Está el casino No tengo llaves O no es casino Es la tienda Más bien Ok Ahí está la puerta Allá del jefe Hay que guardar El cofre Para Hay que guardar El cofre Para el jefe Y vi esa piedrita Más oscura Eso Las puedes romper Para cosas Vamos a ver ¿Qué hay acá? Vamos a matar El jefe de una vez Larry Jr. Nah Vamos Larry Jr. Jajaja A ver ¿Qué me ofreces acá? La cola de Goopy Y una carita Que se está derritiendo Creo que es Está sufriendo De los poderes Del Shadow Priest Del WoW Me está derritiendo Melt Face No sé qué es el Melt Face Así que lo voy a agarrar Mini Delirio ¿Un amigo delirante? Ah Es otro Es otro Bebecito Ok La cola de Goopy Es mi último corazón Así que voy a dejar La cola de Goopy Suele ser muy Arriesgado Tratar de Ir por La forma de Goopy Gotas para los ojos Más lágrimas Ok Muy bien A ver Tenemos una bomba No podrá encontrar Una llave para la tienda Ya sé que No Yo creo que mejor Seguiré avanzando Ya de una vez Ávanos Te cierran la puertita Para que no te vayas a caer Por si no te quieres Bajar todavía Sufrimiento en cadena Cuevas Uno Y ese bebecito Cambia de forma ¿O qué? Ah Se tiró al piso ¿Qué son estas piedras de acá? Me dan ganas de romperlas Pero no sé si estoy desperdiciando Una bomba o no Parecen piedras Con picos Pero no sé que traigan Esos picos Uh Que la Ok Ahí está la llave Que buscaba antes Ah Está evolucionando ¿Cómo evoluciona El bebecito este? ¿Con el daño Que me hacen? ¿O con el daño Que hace él? ¿O qué? No entiendo Cómo funciona este bebé O sea Me figura que es como Que un Es un bebecito Que se cambia A todos los otros Bebecitos que hay ¿No? Todos los otros Todos los otros Minions que puedes tener Oh Bombas infinitas Pero solo por este piso ¿O qué? Ok Oh Bombas infinitas Cambio una bomba Por tener bombas infinitas Eso suena muy bien Esperemos que salga Algo bueno De romper todas las cosas Menos suerte Wow Muy bien Excelente Ahí está Ahí está mi suerte Ahí se fue mi suerte ya Ok Vamos a romper esto Y se me figura Que el bebecito Se transformó En el meat boy Y ahora se transformó En el que dispara normal Y así está cambiando De forma ¿No? Constantemente Ahora sí voy a poder ver Qué son estos Picos de acá A ver si te dan algo ¿No? ¿Solo son otra forma? Se me hace curioso Que tengan esos picos Esas Esas piedras Pues bueno Hay balbos rush Ya me tardé mucho Así que ya ni me voy a preocupar De ir muy rápido Hay que aprovechar Que tenemos bombas infinitas Para Hasta para pelear Sirve Mira Voy a tener que tener cuidado Con ese bebecito Porque luego explota Se murió Ok Ahí está Sí Explotó Pero Se tardó en regresar Y yo dije No Está bueno ese bebecito Hasta que se hace El bebé Kamikaze Y ya lo pierdes Aquí no había nada Wow Esos cuartos secretos Nomás no quieren salir ¿Y tú de dónde saliste? ¿Y tú de dónde saliste? ¡Ole ya ya! Ese gusanito se ve curioso Nada más Ahí está Esa creo que explota No le di a nadie Con la bomba Tengo que practicar Mi posicionamiento De bombas Porque si En casos como este Conviene mucho Usar las bombas Sobre todo Si las tienes Ilimitadas ¿Qué tenemos aquí? Lentes Lo he visto todo Ok Rayos X Ahora sí sé dónde está Sí sé dónde están Las cosas Bien Popis 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 Oh mira Ahora se convirtió En el láser Eso es Pégales Pégales Yeah Extraño Extraño La tecnología También En la pasada Me quité las ganas Del brimstone Ya encontré Un parecido Brimstone Ahora necesito Una tecnología Bombas Bombas Ok Este lanza Ok Es el mini monstruo ¿Qué es? Y se me desapareció Otra vez Se explotó Y se murió Ok Ahí está Ya regresó Ahora es Meat Boy Meat Boy Meat Boy No se metan Con Meat Boy ¿Usted? Está curioso Esta mascota Que se cambia Todas las otras Mascotas Con el tiempo Hay tantas Cosas Que no conozco Pero una moneda Las mosquitas Déjame No te metas Que yo traigo Mi mosca Enojada Más vida Excelente Ahí está El cuarto secreto No recuerdo Si los rayos X Te abren la puerta O tengo que romperla No me acuerdo Uh No pensé Que me estén pegando Tan simple Estos cuartos Tan simples Y me están pegando ¿Qué me pegó? ¿Por qué me pegó? ¿Qué fue? No vi Que me pegó Es el problema También Esa que se transforma Hay muchas mascotas Que explotan Entonces a lo mejor Se convirtió en una Que explota Y ni en cuenta Ahí está Ahí está Rompe todo Rompe todo Que salga la piedra O algo Por favor Quiero más daño Ok, no hay nada ahí ¿Qué falta acá? Más explosiones Todo explota aquí Órale, órale En cadena Mi idea es empezar Esto otra vez Desde el principio A lo mejor Hasta borro Mi partida Esa que tengo Ahí de De Platinum God Que la vez pasada Que lo jugué Luego me ponía A jugar En esa partida Y no grababa Entonces no No hay nada acá No sé por qué Me parece ver Como que Ah no, sí Sí, sí Hay un cuarto acá Veía Veía el mapa Medio raro Sí, mira Hay un montón De pastillas Aquí A ver No hay ninguna Otra vida Más Una pastilla Grande ¿Qué hace La pastilla Grande? Boles de acero I got Boles of steel Menos velocidad Boles de acero Muy bien Muy bien Me arriesgaré Con más pastillas Hay muchas pastillas Menos velocidad Bueno, al menos Ya sé que esa no es buena A ver esta Relax Relájate Ya está Más lágrimas Perfecto Dime Dime mis lágrimas Eso no sé qué haga Me arriesgaré Ya agarré Muchas cosas buenas Será mala idea Parálisis Ok, bueno Ya experimentamos Con las drogas Ya Ok Perfecto Eso nos dio Todos los corazones Que necesitábamos Para avanzar Lo malo es que voy Muy lento Entonces ya ni me preocupo De ir rápido Por el buzz rush Yo creo que hasta Que agarre práctico Con el juego No voy a poder Ir rápido Hasta que haga El buzz rush Así que vamos a ver Que hay acá Tienda La bolsita esa No sé qué hace No me acuerdo Qué hace la tienda La Esa Y esa batería Es el objeto O es una batería normal No me acuerdo Bueno, me voy a arriesgar La bolsita No sé qué hacer Bolas de keeper No, bolsa de keeper No vi que hacía La bolsa de keeper No sé si es la batería Buena O solo es una batería Normal Para recargar El objeto Que traigo Ok Si es una batería Normal Si no Si la podría agarrar Ok Qué bueno Qué bueno Que no tenía carga Si no la hubiera comprado Muy bien Esa pastilla No me acuerdo Si era buena O mala Ah Es una pastilla Que no tengo Ok Linda mosca Yeah Yeah Ok Estuvo bueno eso Creo que ya Ya no hay nada más Ya no tenemos que buscar El cuarto secreto Porque ya tenemos Los rayos X Ya podemos verlo siempre Dónde está Lo que sí Se me hace que me voy a regresar A agarrar el corazón Aunque tengo tantos corazones De blindaje Antes de mis corazones rojos Tener el corazoncito Ese vacío No me gusta Quiero Quiero tenerlo Mira Por ejemplo Esa batería Se ve diferente A la batería De la tienda No será una mejor Batería esa A ver Voy a ver Si la puedo hacer Rebotar Con una bomba Es que tengo que esperarme Que se active Eso Ok 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 Ah Lo voy a agarrar así No más Ok No es una batería normal Ok Muy bien Corazones desperdiciados Excelente Pero no me importa Porque tengo Balls of steel I got balls 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 Chub Ok Chub Estás listo Chub Para Mis bebecitos En drogas Todos locos No puedes Contra mi Ok La muñeca De Maggie Más alcance Más corazones Muy bien Deme Deme todo No no Estoy en el baño Y no lo cerré Con la llave Siempre cierrenle la llave Cuando estén en el baño Así evitan tragedias ¿Quién es? Súper lujuria Ojalá tuviera todavía Mi bomba infinita Fue demasiado buena Tenerla Veo muchas piedras nuevas Ah mira Tenía el bebecito De Brimstone Y yo ni en cuenta ¿Qué es esto? Jera Abundancia Ok Creo que esta hace Que duplique Los objetos tirados Uy imagínense Si hubiera tenido esta En el cuarto De las pastillas Menos velocidad No Vamos a ver Que sale aquí De estas Monedas Ok Salen monedas De las piedras Muy bien Ok ¿Dónde estoy? No lo sé ¿Alguien sabe Dónde estoy? Me puede decir Por favor Jera Ok Vamos acá arriba No hay nada aquí Ok Hay una batería Hay muchas baterías En esta partida Vamos a ver Ay ¿Por qué exploto? Bueno Esta pastilla También es desconocida Interrogación No sé ¿Qué hizo eso? ¿Será malo? Interrogación Disculpenme Me acabo de echar Unas quesadillas Con frijolitos Y ando muy gaseoso No respondo Esa está bonita Esa mosca Que escupe Por atrás A ver acá Alguien me dijo En los comentarios Del video pasado Porque me gustó Mucho La mosca Esa redondita Me dijeron Que no la atacara Y que hace algo Diferente A ver si me lo vuelvo A encontrar Para ver cómo nos va Ok Popis con regalitos Acá Ok Se está Escuchan Ahora no tengo Mi fantasmita Para atravesar Todo lo que quiera Sin problemas Ahora no tengo eso ¿Te da una seguridad Tan alta eso? El ser fantasmita Y poder pasarte Por donde quieras Vamos Yo sé que alguna De estas veces Una de estos hongos Me va a soltar Un hongo Quiero mi hongo Ahí está el jefe Ya Ya está Ah es un pilar Ese pilar Parece algo diferente Ok A ver ¿Qué más hay por acá? ¿Eso no se reactiva? No Ok Aquí están Otras moscas Corazoncito Tenemos dinero Vamos a ver No hay nadie aquí En el arcade En medio ¿Por qué? A ver Vamos a romper Estas jarras Wow Solo tenía arañas Ok Vamos a probar Nuestra suerte Con la máquina Esta Lo malo Es que me comí Una pastilla De suerte negativa Así que no creo Que convenga Hacer esto Nope Aquí la suerte Afecta mucho Si tienes menos suerte No te va a ir bien Así que mejor me rindo De una vez Ok Acá ¿Ya fuimos por acá? Ok Hay dinero ¿Valdrá la pena Tirar una moneda De una bomba Para eso? Tal vez no ¡Bolsita! Con muchas bombas Ok Eso sí El unicornio Es el unicornio Que te hace No creo que convenga Cambiarlo Por el cofre Me gusta mucho Ese objeto Pero no creo Que valga la pena Lo uso mucho En el clásico Pero aquí No sé Voy a agarrar dinero Voy a agarrar dinero Más vale Puedes encontrarte Algo bueno En la tienda Aquí ya encontramos La tienda No me acuerdo Como no tengo mapa Voy a tener que andar A ciegas Está el cuarto ese Aquí hay A lo mejor Por acá abajo No he ido A ver No si Por acá Acá también El cuarto este De la pastilla No recuerdo Si ya fui a la tienda O no ¿Dónde está la tienda? Tengo dinero Para gastar 15 es el número Mágico Para la tienda Ok Aquí no hemos ido Puede que esté Por acá Me gusta Me gusta el tamaño De esas lágrimas Parece que Tenemos buen daño A ver acá Está el cuarto Raro secreto Están curiosos Esos biches Araña Insisto en que Están saliendo Muchas baterías Aquí Quieren que use El cofre Y no lo estoy usando Es que no lo he necesitado Lo siento que lo voy a usar Y no lo voy a tener Para el jefe Ok Vamos Tú eres el hongo bueno Tú eres el hongo bueno Dame un hongo No Wow Acá abajo Llaves Hay que recordar Que tengo el Yera Para duplicar cosas Pero no Tenemos muchas llaves Así que estamos bien Acá abajo Traemos buen daño Insisto en que No nos conviene Deshacernos del cofre Porque Duplicamos nuestro daño Con eso ¿Qué hay aquí? Ok Ah La Poppy es feliz No había visto Que estaba feliz Ok Se hacen amigos míos Ok A ver ¿Eso? No No le atino al botón Ahí está Ahí está Ahí está Ah ¿Qué me pegó? No veo que me pega El martirio Muy bien Voy a comprar Nada No alcanzo el corazón Ahora sí lo alcanzo Deme eso Prefiero la seguridad Ok Entonces ya con el mártir Vamos a recargar El cofrecito Más rápido Si nos empieza a ir mal Con tantos corazones Que tenemos Podemos activar No sé si puedes Reactivarlo varias veces En un mismo cuarto Y triplicar Cuadruplicar Etcétera Tu daño Si es así Estaría obsceno No me sé las reglas De Lilith Casi no la usé Ok A ver Por acá arriba Yo creo que ya vimos todo ¿Verdad? A ver ¿Tú eres el hongo bueno? ¿Tú eres el hongo bueno? Nada Eras el hongo bueno Pero me quedaste mal ¿Por dónde estaba el jefe? Creo que era para arriba Siento que voy para abajo Pero era para arriba A ver ¿Alguno de estos Será el bueno? No El del medio Una pastilla Otra interrogación Otra amnesia Ok Pero pues ya la había agarrado ¿Por qué no la reconoce La pastilla? Parálisis O a lo mejor Así se llama la pastilla Ok Vámonos Ya con el jefe ¿Ya va mamá? ¿O todavía falta? ¿Tú eres el bueno? No es cierto Ah no ¿El abandonado? ¿Quién lo abandonó? No sé quién te ha abandonado Pero pues Mis bebecitos No te van a abandonar Ok Otro cuarto de estos A ver ¿Qué hay acá? Tenemos Un corazón raro Y un espiral raro No sé qué haga cada cosa Voy a agarrar esto A ver Vacío Consume No Sangre lujuriosa Consumí ¿Para qué quiero consumir? Consumí mi cajita Mi cajita se perdió No No Pero ¿Qué puedo ¿Qué puedo consumir Con esta cosa? ¿Para qué quiero consumir Cosas? No Y así es como Aprendo De los objetos nuevos Que caray Profundidades viscosas Cofrecito La torre Ah caray Ah caray Están bien locos Ok Estos Estos bichos No sé qué hacen No Exilio La torre Creo que la torre Ponía 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 muchas bombas A ver Y consumir ¿Puedo Comerme a los monstruos O algo así o no? Ah mira Ahí está otro frijolito A ver Voy a agarrar el otro frijolito A ver Menos velocidad El fray Ok es un frijol Normal A ver Voy a Voy a consumir Algo más Para el vacío Espero que el vacío Alguna vez Se sienta satisfecho Y me regale Algo muy bueno De regreso Consumo Ok Y eso ¿Me duplicó Los bichos También? ¿Por qué? No entiendo No entiendo ¿Qué hace el vacío? Pero se tarda mucho En recargar Menos suerte Popis Popis Vale Popis Llegó tu excusado Limpiate Dije ¿Por qué se ve rara Esa calavera? Pero es por el mapa Tiene el mapa en medio Pues si puedo Seguir duplicando Ah ¿No será que Todos los objetos Que te comas Con esto Absorbes todos Los efectos De esos objetos Y cada que lo uses Puedas tener Todos los objetos En uno solo Mientras los puedas Consumir Claro Pero pues ya Me estoy muriendo Todo explota Todo me mata Se me figura Que eso hace el vacío Auxilio Me voy a perder ya Ya voy a perder Auxilio No Ahí está un corazón Todo se mueve tan rápido Todo te pega Todo explota Va a estar difícil Reacostumbrarse a este juego Estos se ponen Como púas Ok ya Ya le entendí El uso De esa piedra A ver Podré sacarlo No No creo que se salga De ahí va No Ni modo Pero ya Ya entendí Que hace esa piedra Que parece De diamantes Crea una plataforma Con picos Si la explotas Y no tiene nada A los lados Pero como estaba La otra estaba llena De otras cosas No pudo dejar Una plataforma Tiene que haber un pozo Para que deje Un Para que deje púas Ok Acá Ok Este es el cuarto secreto Y luego si absorbo Todo lo de la tienda Me da todo lo de la tienda Así nomás Aunque no lo compre No Ok Sería bueno Que funcionara así Pero no A ver Que hay acá Batería Ese sí sé Ese sí sé Que fue Es mi culpa No me moví Ok A ver tú Dame dinero Necesito más dinero Que eso Tal vez debí usar La abundancia A ver Tengo muchas llaves Vamos a ver Ok Muy bien Es que debe de haber Ese cuarto Súper especial Para usar La 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 runa Esta Que duplica Todo Ahí está El jefe No me acuerdo Si las calaveras Te pueden dar Corazones azules Ah bueno Negros Es que tengo que tener Cuidado con las popis Radioactivas Ah ya no tengo bombas Ok 4 ¿Qué será esto? Tiene una interrogación Tiene una interrogación Parece que aquí hay un cuarto Corazones Pero pues no No tengo nada Que pueda aprovechar Corazones Ok Necesito ver Si puedo encontrar Más dinero Creo que esa pastilla Era mala Era mala Por eso la dejé Ahí Guárate Aquí hay muchas piedras No tengo bombas Esos hongos Me costaron mucho Me gasté Todas las bombas Revisando Y ninguna Me dio nada Ah mira Tiene un Tiene una Coronita ¿Qué significa eso? No sé qué significa eso Y más baterías Muy bien ¿Qué es esto? Una patita de robot Cola de pescado Además apesta No sé qué haga eso Ya la tengo Fuerza Muy bien Menos suerte No No puedo dejar Que me peguen No puedo evitar Que me peguen Ya Voy a perder Un dinero Ya un poco más Y ya completo Esa cajita Misteriosa Que no sé qué hace Excelente Cuando explotan Las cosas así Es bueno Y este es otro Bebecita ¿Qué es esta cosa De acá arriba? Ah es para Oh no lo había visto Podía Podía haber agarrado Otra cosa Pero pues Igual no tengo mucho dinero Ahí hay monedas Pero no puedo llegar A ellos Parece que no voy a alcanzar A comprar La cajita Misteriosa Parece que no Parece que No Al menos de que suelten Algo de dinero Ahí en el cuarto El jefe Bueno creo Quiero más Quiero más corazones Oh no El caído Wow Ahora le he caído Te vas a caer Te vas a caer Otra vez Lo siento Pero te tropezaste ¿El pacto ¿Qué es esto? Lista de la muerte Espero no ser el siguiente Ok Excelente Justo lo que necesitaba No sé qué Pero bueno No ¿Dónde voy a conseguir Una moneda? No En ninguna parte Vámonos Vámonos Bajan Oh no Me regalaron papis Profundidades 2 El cuarto secreto Ok Vi que tenía una calavera ¿Eso será lo de la lista De la muerte? Ey Deja de disparar Quiero la llave Ah Tengo muchas llaves Ahora sí dan dinero Ahora sí dan dinero Este es un buen candidato Para la abundancia Vamos a esperar Ah sí Vamos Luego me voy a morir Y no lo voy a usar Hongos Ustedes son los buenos No Nada más Otra pastilla desconocida Bolas de acero Me salvó la vida Bombas son llaves Yeah Ok Y justo me dejó Una bomba De una llave Así que es la que necesito Para el cuarto del objeto Ah Deme más pastillas O un hongo O algo Más dinero Tienda ¿Dónde está la tienda? Tienda Tienda ¿Qué será Esa de la lista De la muerte? ¿Tendrás que matar A ese primero Para que te den algo ¿O qué? Tantos misterios Sin resolver Tantos misterios Por Justicia Que tus pecados Regresen A no sé dónde ¿Es una versión Diferente De la tarjeta De justicia ¿O qué? Pero ¿Por qué? A ver ¿Qué hay aquí? Ahí es donde Ya había ido Justicia Justicia No sé No sé si tengas Que ir No sé si tengas Que ir primero Por los Que tienen La calavera Para que te den algo No sé Esto no me gusta Tenemos buen daño Pero no tengo Mucha vida Caray ¿Se quedó sin Su cerebro? Tú Troll Ya decía Que estaba muy blanco El cofre Más lágrimas Lloro Lloro Porque me va a morir Ahora tenemos aquí Tres Tres Vegars A ver Nos vamos a darle dinero A este A ver si nos da Algo bueno Bueno Primero hay que buscar La tienda ¿No? No hemos visto la tienda Hay que ver Que hay en la tienda Antes de gastarme El dinero Ahí No hay que No hay que No hay que desaprovechar El dinero Creo que se le podría Haber disparado Con lágrimas ¿Verdad? En vez de ¿Qué pasó? ¿Por qué solté la justicia? ¿Tenía otro objeto? ¿O qué? No No hay justicia Por eso tiene interrogación Porque no hay justicia Aquí en el mundo Primero el de ahí Arriba Ok A ver ¿Qué tenemos acá? Eso tenemos No sé que sea Anima sola Arrepiéntete Bueno Me lo voy a consumir O sea lo que sea Creo que ya lo tengo Me lo consumí Y es mío ya Au ¿Por qué me pegan tanto? Tienda Ok Esa batería es muy buena Almacena energía No recarga Almacena Ok Luego ¿Tú me vas a dar dinero? Sí No mucho Pero algo Compro tu corazón Esto Esto no me acuerdo Que es A lo mejor Esa pastilla Puede haber sido buena Pero no sé No sé qué hace la justicia La voy a usar aquí Lástima que no tengo Tantas llaves A ver Ah Ah bueno Eso soluciona las cosas Eso soluciona las cosas Pues si hubo justicia La justicia La justicia fue servida Agarré una bomba Sin querer A ver ¿Qué es esto? El jarro Ahorra tu vida Ok Ahorro mi vida En el abismo Ahorita que Recarguemos La cosa esta ¿Por qué pise eso? No estoy prestando atención Muchas tarjetas De tarot A ver Joker ¿El Joker te mandaba El cuarto secreto O algo así? ¿O qué era? No me acuerdo Que hacía el Joker Los enamorados Corazones El colgado No recuerdo La torre Eran bombas El ermitaño ¿No te regresaba Al inicio O algo así? No Ese es el full El ermitaño No me acuerdo Qué hace Oh Ese te mandaba A la tienda Ok Tengo que Reaprenderme Las tarjetas ¿Por qué no me las El mago? No recuerdo Si el mago Hace que Haga tus lágrimas Que persigan La torre Explosivos La torre Interrogación No sé qué haga Vamos a averiguarlo La torre La torre Crea En vez de destruir Crea cosas Está genial El mago La torre Ahora sí podemos Usar la torre Para destruir todo Y nada Nada dio esto De tantas piedras No le dio la que debía Está divertido Esa torre Inversa Ok Pura diversión En el ISAC nuevo Toda es diversión Y risas Hasta que te mueres No me va a llevar El joker Porque creo que era No recuerdo Si te llevaba Al jefe O qué hacía No me acuerdo Pero recuerdo Que era una carta Que me gustaba Llevarme No recuerdo Si te llevaba A un cuarto Del tesoro O te llevaba Al jefe O te llevaba Al cuarto De satán O algo así No sé El bufón Ese sí El full Te llega Al inicio Ok joker Llegamos con mamá Mami ¿Por qué me odias? ¿Por qué me quieres aplastar? Yo que te hice Mami Ya sé Que se siente Ser mami Soy mami De tantos Bebecitos No los abandonaré Está otro cuarto De estos Una bolsita Y otro bebecito ¿Qué será la bolsita? No sé El otro bebecito No sé si sea bueno O no Pero como estamos En una partida De bebecitos Vamos a agarrar El bebecito Bebé podrido Y bueno Agarrar este otro Recipiente vacío No sé qué hace La mitad de esas cosas Así que Ahí queda A ver Ah ok No tengo cabezas O soy fantasma Otra vez Me hice fantasma Otra vez Excelente Eso es bueno Más velocidad Más daño Muy bien Ya no me puedo salir de aquí Así que vámonos A ver ¿Qué hacía el joker? No sé si usarlo Para ver qué hacía Porque no me acuerdo Maldición del perdido Oh Si era esto Pero pues no tengo Corazones para apagar Creo que si los agarro Me muero Si El joker Te llevaba a este cuarto Rayos No tengo corazones Para apagar esto ¿Ese será otro bebecito? Ok Bueno ya Ahora sí sé que el joker Te lleva al cuarto de satán Algo así era Era algo bueno Me acordaba Pero no No sé qué era Necronomicon Se activó No sé cómo Maldita sea Ah Se me olvida que floto A ver Que no se me olvida Que floto Bebecito Que agarra corazones Relax No me puedo relajar Me voy a morir A ver Acá Acá Déjame en paz Déjame en paz No te quedes en las orillas Porque te aparecen cosas Y te matan Te aparecen cosas en la cara Me voy a llevar la cosa rota No sé que haga Prefiero No sé que haga la cola Del pescado Relax No tengo corazones Porque los vendí todos Porque los vendí todos Uy, uy, uy Lo suelo rapidísimo Lásers, lásers, lásers No, muy lejos No está No tengo corazones Pero tú sí puedes darme algo Corazones No, eso no es un corazón Fuerza Me voy a morir Me voy a morir Voy a perder Dinero Mucho dinero Pero ya no hay tiendas, ¿no? ¿Qué me pegó? Ok, ya Bye Ahí está Gracias por ver Soy el 4 mil Y montones A ver, de amigos Sí Mariette perdió Más antes que yo, creo Bueno, ahí está Se fue el reto diario Gracias por ver Los veo después Salud Bye No debí apostar tantos corazones Así Ah, bueno Ya que O sea, no debí apagando Y no debí apagando